¿Hacia dónde vamos? Ah, hacia la ciudad de La Plata a jugar match de improvisación con el equipo de La Plata Somos los hipnotizadores En la arena de los ritmos jugamos el prestigio y un sano de golpe con orgullo y honra sin par Somos los hipnotizadores que con sangre batalla llegamos en el deporte teatro jugamos para el pueblo poder alejar Somos los hipnotizadores con los besos sabemos jugar que el sudor no recorre el pueblo y en su salto ha nacido en la acción y en su salida y se salió a esa persona y dice que cofete a la enojo y lo vamos a intentar sacar a la ropa y se fue, no, y se le van a hablar, no, todo No, 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 los chicos se están calentando las partes. Es lo último que podemos hacer. Nos encanta. Años leyendo, años leyendo desde mi juventud, libros sobre eso. ¡Es el problema! ¡Bien robado ese juguete! Va llegando, la gente va llegando al baile. Todo para acá. ¡Hola! ¡Rápido, chicos, a vestirse, amigos! ¿Qué clase de poeta he inventado? Pero en vez de ir hacia el espacio, se entierran en la Tierra. ¿Por qué es semilla de Petunia? ¡Porque es el planeta sin sangre, Saturno! ¡Mira tú qué interesante! ¡Porque llevo unos amigos vampiros y quiero vengarme y que vean que no hay sangre! No, no, estoy entusiasmado. Es amistoso. Me encanta. La cosa que me emociona es que estoy contenta de que me cobran. ¡Con el palo de amasar, cada vez más duro, intentando hacer que esta familia salga a flote! ¡Estás tú, manguyéndote las partes con estos dos mechizos! ¡Estás tú, chándos, chándome, a ti estar los dos, a ti estar los dos, a ti estar los dos... ¡Toma de asalto sí, chándome, a ti estar los dos, a ti estar los dos! ¡Singles! ¡No! Me da un poco de... ¿Podemos crear? ¿Podemos irnos a casa? ¿Podemos...? ¡No sé! ¡Achí va! ¡Cárcel! ¡Está el público cuando se hagan! ¡Achí va! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Tenemos la música! ¡Sí! ¡Tenemos la marquesina! ¡Sí! ¡Tenemos un teatro! ¡Ya, ahora que... ¡Tenemos! ¡Ufff! ¡Detente! El beso puede arruinar el clímax de la película que está pensado para dentro de 6 horas لaper años 5 Horacio El guardián cantidad de jugues limitados, estilo libre duración 4 minutos ¡Talco! ¡Oh! ¡Como mucho! ¡No va! ¡Chica, chica! ¡Los psicólogos! ¡Los psicólogos! ¡No, vosotros acompáñanos! ¡Vos sos policía, loco! ¡Vamos! ¡Un capisito! ¡Ya no tenemos en ver! ¡Un pesito! ¡No hay calculatá! ¡Vamos a establecer un par de reglas de convivencia! ¡Como decimos las convirreglas! ¡Violencia no! ¡Violencia no! ¡Violencia no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy fuertes aplausos a los actuales jugadores de esta noche! ¡Le pedimos a los actuales jugadores! ¡Muchas gracias! ¡Y así le pedimos un fuerte aplauso también a las autoridades de Roma! ¡Muchas gracias!